Recordando cada uno de esos instantes tan importantes y ver ahora estos viculín, estos frutos que llegan y se presentan y se integran a la comunidad como Belón Fritzuá. Pero también quería decirles como Rabino que este es un día muy especial, es un día único y diferente, un día que recordarán a lo largo de toda su vida. Y cuando ustedes hablaban en el video y contaban específicamente los temas que tocaron y que estudiaron en su curso, yo estaba pensando que si tengo algo que decirles es tomen esas ideas, esos que aprendieron en este curso de Bad Bintuán, pónganlo en la mochila que van a estar ustedes con ustedes por el viaje de la vida y lleven todas esas ideas. No es solamente el estudio por el estudio, es lo que estudiaron para practicarlo. Y a lo largo de ese camino que les deseo que sea un camino de sol, de belleza, lleno de colores y de sonidos preciosos, yo les deseo que a lo largo de ese camino practiquen cada una de esas tradiciones que aprendieron para que este día todavía sea más significativo y para que ustedes sean Benot Mitzvah, que se transforman lentamente en una Eshid Jai, en una mujer de valor. Mazaltof a ustedes, mazaltof a sus papás. Quisiera invitar a los papás, conforme me indicaron, para que den la bendición a sus hijas y voy a pedirles a todos los aquí que se encuentran, por favor se pongan bien. Gracias. 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 Cuando le deseamos a nuestras niñas hermosas que puedan ser como nuestras matriancas Sara, Rifka, Rajel y Lea. Yo le invito a cada uno de los papás a poner sus manitos en la cabeza y repetir conmigo ¡Amen! ¡Amen! ¡Mazaltof! 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 ¡Amen! 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 ¡ Ya, eso me gusta, ya lo que vienes, ya también, sí, ¿no? No, 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 no.